En Caste TV presenta, En Caste Radio. Una charla amena y relajada entre taurinos de corazón. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! En Caste Radio Estamos en En Caste Radio y pues un gusto saludar, como siempre, a mis compañeros de micrófono Rafita Anaya buenas noches ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches En Caste Radio, un caso estar nuevamente con ustedes Mucho tema, ya estamos calentando motores Paquito Canales, muy buenas noches Buenas noches, buenas noches a todos Nuestros ciberradionautas Y encantado de estar aquí con ustedes Otra vez para hablar de esto Que es lo que más nos gusta Y bueno, hoy van a escuchar una voz nueva Una voz que debuta en En Caste Radio Con una sección Que va a estar muy interesante Claro que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa Pero vamos a abrir un espacio Porque la gente lo pidió Espero yo que así sea Y así lo ha demostrado las audiencias Cuando hablamos de este tema Y para hablar de tiempo de forcados Está con nosotros Muy buenas noches Hola, buenas noches compañeros Gracias por la bienvenida Y bueno, que bueno que se abra este espacio Ahorita platicaremos mucho del tema de los forcados Bienvenido, bienvenido Gracias Y así abriendo un poquito de posibilidades Dentro de En Caste Radio Pues ya comenzamos Porque la semana pasada Entre que hubo puente Y no trabajamos Y ya volvimos Pues bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros Quiero saludar a Charo Buitrón Aranza Belmont Y a los que se vayan uniendo Ya saben que iremos compartiendo sus comentarios Aquí en el programa En Caste Y hoy vamos a empezar Pues con la tarde, ¿no? Que vivimos este domingo Este domingo en la Plaza de Toros México Una tarde interesante A caballo Pablo Hermoso de Mendoza A pie Cayetano Rivera Leo Valadez tomando la alternativa Confirmando la alternativa Perdón, disculpe usted Y Arturo Saldívar Sí, caray Yo creo que Una tarde bastante Larga Y aquí yo quiero hacer un comentario Creo que las corridas de ocho toros En estas épocas de frío Y con estos horarios Creo que son un poquito largas Desde mi punto de vista No sé cómo lo vean ustedes Pero en lo taurino Creo que Saldívar Nos volvió a llenar el ojo Nos puso de acuerdo, creo Salió hecho un torerazo Hecho un león Y ya apuntábamos Que pues creo que lo vimos Con esa ambición Con esa sed De volver a ser De recuperar el sitio De quererse ganar Otra vez las tardes importantes En la Plaza de México Y creo en lo personal Que no defraudó Me gustó mucho cómo estuvo Y por supuesto Leo con esa tauromaquia Que tiene a veces un poquito Arrebatada También me gustó mucho Cómo estuvo Leo Valadez Leo Valadez Sí, en su primero Creo que la confirmación Fue desde mi punto de vista Bastante Bastante digna Yo no tuve la oportunidad De ir Pero Pero bueno Lo que he visto Lo que he visto En videos Y de las crónicas Que hay Colgadas por todas Las redes sociales Es Bueno, primero La corrida de Jaralde Peñas La verdad es que A mí lo que más ilusión Me daba De la corrida El domingo pasada Era la corrida De Jaralde Peñas Sobre todo porque Yo 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 tuve la fortuna De ver La corrida de Jaralde Peñas En Aguascalientes En la feria de este año Y Qué bárbaro Qué pedazo de corrida de toros Entonces Pues Me daba mucha ilusión Ver que iba a pasar Con la corrida de Jaralde Peñas Y bueno Pues desgraciadamente No No funcionó Como Con un toro interesante Como bien comentó Rafa Naya Yo creo que El toro El toro bienvenido El toro bienvenido Que fue De un arrastre lento Sí Merecido arrastre lento Sí Pero independientemente Que haya salido Un toro bueno Por eso te digo que yo Esperaba mucho O sea esperaba que salieran Dos que no funcionaran Porque así pasó La otra vez La verdad es que yo Le tenía muchas muchas ganas Este Otra cosa Como decía Rafa Retomando a mí La actuación de Arturo Zaldívar Me encantó ¿No? O sea yo vi A un Arturo Zaldívar Con actitud De Sí Como no De poner Un manotazo fuerte En la mesa De que la gente Lo voltee a ver Y que vean que ahí Hay un torero Que está dispuesto A A A irse para arriba ¿No? Yo creo que como bien dijo Las declaraciones Que escuché En la entrevista Que le hacían Por A través de ABC Radio Él lo comentó Creo que muy claro ¿No? Fue como ese reencuentro Con la Plaza México Ese reencuentro Ese Tiempo Que ya teníamos Esperando A un torero Como Arturo Zaldívar Que lo vimos Estupendamente Tantas tardes Tantas fanas Importantes Rabos Orejas Importantísima Lo que había sido La carrera Y arrancaba su carrera ¿No? Sí Claro Hoy de repente Abrimos y cerramos los ojos Ya pasaron Siete, ocho años No calculo Mal ¿No? O sea Este Ver a Arturo Zaldívar En ese plan En ese plan En ese plan Tan torero ¿No? ¿Cómo dice? Yo creo que Confiado en el mismo La palabra fue buena ¿No? La reconciliación Con la Plaza México Y yo creo que a todos Nos vuelve a dar Esa esperanza Ese gusto Por verle torear Porque es un torero Que tiene mucho Que tiene muchísimo Todavía Y es joven Claro Tiene Tiene valor Tiene muchísimas Torea muy bien Torea con mucha clase Con mucho arte Pero de alguna forma Se había ahí Perdido un poco Y hoy Bueno El domingo Para mí La verdad Fue gratísimo Verle en esa actitud En esa En ese canal Y ojalá Que podamos ver A muchos toreros En ese En ese camino Hombre Y en ese plan En ese plan Como deben salir hoy Los Los Nuestros toreros jóvenes Ya no tan Jóvenes ¿No? Voy a mandar saludos A Ramón Francisco Ávila Rivera Saludos Como el Gillo De Aguascalientes Verónica Belmont Te manda saludos Donatiu Brenda Ortiz También Noe Israel Noe que siempre nos escucha Saludos Alejandro Peláez Y Noe Israel Nos dice Que se quedó con ganas De ver un poco más A Leo Valadez Eh Porque se ve que será Un torero que puede Marcar la época Hay que seguirlo Y grande Arturo Saldívar Pues coincidimos En esta mesa Creo que La noche La tarde Porque como bien Le dices Tarde noche Tarde noche Tarde noche Y un frío espantoso En la Plaza México Pero fue muy clara Yo creo que el público Y otra cosa Lo de Leo Valadez Que yo creo que Como dice Rafa Yo creo que Leo Valadez Viene precedido De ser un torero Del primer nivel Del escalafón En España Como novillero Que es una cosa Que tiene su mérito Colgado en prácticamente Todas las ferias importantes Torreó En Madrid Si no mal recuerdo En la Feria de Otoño Y en San Isidro O sea Novillero Zaragoza también Toma la alternativa En la Feria del Pilar En Zaragoza Si mal recuerdo Y yo creo que llega A la Plaza México Con confianza Yo creo que La tarde de su confirmación Hombre Ha demostrado Que tiene personalidad Que ahí hay un torero Y que se va a ir puliendo Poco a poco Y sobre todo Que no le pesa O pienso que no le pesó Un escenario importante Estar con Por delante Creo que no le pesó Se vio muy bien A mi me gusta mucho Su forma de torear Hay que darle tiempo Tendrá que ir puliendo Ciertas cosas Creo que la espada Ahí Por supuesto Le jugó una mala pasada Si no Creo que le hubiera cortado Una oreja Al toro de su confirmación Pero hay que darle Esa oportunidad Y que la gente Vuelva a las plazas Por ver a los torres mexicanos Que no estén Dependiendo Y hay que entender Que ahorita Las carreras De los jóvenes mexicanos El caso también De Luis David Adame Son carreras que tienen Que estar despegando Pues mucho más rápido De lo que nos teníamos Lo que estamos acostumbrados Exactamente Y la buena noticia Es que ¿Qué crees? O sea Luis David hace un año Y hoy un año después Tenemos otro torero Que ahí está Que viene de De donde viene Y que ahí está Y que Se suma una Una caniga más A la bolsa De las promesas Y bueno La tarde De Pablo Hermoso De Mendoza Que igual aquí La podrá comentar mejor Nuestro Nuevo compañero Don Atila No vamos a hablar El tema Yo creo que El tema Principal O para mí Yo como lo tomo Es que Pues Pablo Hermoso Pasa en México Y no sé si Y me atrevo Y me atrevo a decir Que en todo el mundo Ya no es El torero Que en México Llenaba las plazas De bote en bote Yo creo que a mí Me dio un poquito De tristeza O de sensación Ve que el tendido Pues no 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 estaba lleno Como solíamos ver Tardes De Pablo Hermoso Seguridad También vamos a mencionar Lo mismo ¿No? Veinte años después Estar toreando A caballo Tanto tiempo Pues evidentemente No le vamos a quitar El mérito De quién es Pablo Hermoso Mendoza Porque es el reformador Pues número uno Que ha dado la faz De la tierra Desde mi punto Si se habla de revolucionarios En el toreo Pablo Hermoso Es uno de ellos Y creo que no se le puede Quitar ese lugar Sí No No O sea yo creo que Hoy hablamos Con ligereza de él ¿No? Pero Hombre hay que Yo creo que Si vamos a decir Una opinión de él Hay que decirla con respeto Porque Claro Totalmente Porque si alguien Tiene una trayectoria Importante En la historia De la tabromaquia Pues es él Desde mi punto de vista También O sea es un antes Y un después Del rejoneo Creo que somos unos Privilegiados De haber vivido En esta época Y como tú dices ¿No? A lo mejor No es lo mismo Los tres mosqueteros Que veinte años después Pero Con todo y todo Yo creo que es la primera vez En los ¿Qué será? Dieciséis Diecisiete años Que lleva viniendo Que no se llena el numerado ¿No? El rejoneador Pablo Hermoso Vendés a la México Y que ve No solo que no se llena Sino que ve Tanto cemento En la plaza Sí Porque fue una entrada Pues yo creo que Bastante floja Para lo que esperábamos No sé tú ¿Qué opinas? Sí Yo creo que es también Parte del cariño Que le tiene la gente En México ¿No? Que se lo ha ganado Tarde a tarde Todas las temporadas Que ha venido Pero lo que comentábamos El otro día También en la mesa Es Es a Anunciar sus toros Dos días antes ¿No? Entonces la gente Se empezó como que Ya no Ya no estuvo tan motivada A ir a la plaza Yo creo que si se ha anunciado Un cartel Con la ganadería Con los seis toros Que dos de esos toros Iba a matar El maestro Pablo La gente Creo yo Que se hubiera animado Más a ir a verlo No sé Siento que la gente Iba un poco predispuesta A verlo Con dos toros Un poco disparejos Al encierro que vimos De Jaral Creo que la diferencia Se notó Sobre todo en el quinto ¿No? Sí Y la gente Se lo reprochó Entonces cuando Cuando la gente Quiere mucho Y arropa mucho Un tolero Este de repente Pues sí Exige Sí exige Y ese es uno De los temas Que creo que van a estar Vamos a estar hablando En estos micrófonos De radio Porque bien lo comenta Paco también ¿No? Paco Canales Hay que pensar Cuando hablamos De un tolero Primero tener respeto Para hablar De cualquier De cualquier tolero Pero también Saber que no Por una tarde Podemos olvidar Una trayectoria Claro Y entonces Desde ahí Tenemos que empezar No a juzgar Si no podemos Hablar de una tarde Que tienes también Toda la razón La gente Y me voy a unir No creo que estamos Contentos De que nos Dijeran Los toros Dos días antes Yo creo que eso Es una falta De respeto Totalmente Para la afición Hay que hacer las cosas Con seriedad Y sobre todo Quien Claro que sí Quien está anunciando esto Pues es La Plaza México ¿No? Entonces Y sabemos Hay cartones detrás Que no los conocemos No sabemos Si 100% fue la Plaza 100% fue el tolero No lo sabemos Pero lo que sí Debemos saber Es que si anuncias Un cartel De una corrida de toros Pues tienes que anunciar Lo más importante Que son los toros Claro Y entonces Desde ahí Que la actuación De Pablo en el ruedo Pues sí Da Pues da espectáculo Y esa es una realidad Eso es una verdad Eso es una realidad Es el creador De este nuevo espectáculo Claro O sea Todo parte de él Hoy Gracias a eso Los rejoneadores Que tampoco son tan nuevos Porque Andy Cartagena No, no, no Ya tiene 15 años o más Aquí dando vueltas Ya vino a México Hace Pues por lo menos Yo creo que 10 años O por ahí Y le fue regular Y ahora viene con Con cosas nuevas ¿No? Que es lo importante El rejoneo Que O lo Lo interesante Ahora del rejoneo Que está volviendo Más revolucionario El espectáculo Sí, también También pues El maestro Pablo Digo Ha dejado el listón Muy alto Muy alto Para los rejoneadores Hasta para el mismo Hasta para el mismo Exactamente Satanás no está el listón De Pablo Que hasta para el mismo Llegar al nivel A los niveles Que llegó su carrera En algún momento Pues le está costando Le está costando También al mismo Porque sigue Y le están apretando Y le están apretando Pero es que ya le están apretando También Paco Llevan apretándole ya mucho tiempo O sea Lo que pasa es que aquí no se nota Porque aquí es rey y emperador Y viene y hace lo que quiere Y seguirá haciendo lo que quiere Porque ya vino también Diego Ventura Y Diego Ventura No pegó aquí en México A la gente no le gustó Se sintió engañada ¿Y qué crees? Que seguimos adorando al rey Y el rey no ha muerto Nada más La gente está Yo creo que Lo tiene muy visto Ahora sí Sí, tiene un cartel Pero es quien es Importantísimo Y las plazas Sobre todo En el interior de la república Plaza donde va Plaza que llena Vino Leonardo Hernández Y le fue Extraordinariamente bien Pero no tiene la taquilla De Pablo Hermoso Viene ahora Andy Cartagena ¿Sabes qué va a pasar? Lo mismo Lo mismito Y tiene una taquilla impresionante El día de hoy Es el señor Tonatiula Eso Que le está mandando Muchísimos saludos Te mando saludos Lili Carmona Carlos Campos Iván Montero José Arturo Carabajal Te mando saludos a todos Gracias Y también Mónica García Garduño Desde Orizaba Te mando saludos a Natiu Pues mira Está llegando con un cartel importante A los micrófonos De Encaste Radio Muchas gracias A toda la gente que nos escribe Y que nos des el favor de escucharnos Pues sí Fíjate que el tema Yo creo que también importante Es que en las dos corridas Que hemos visto Hasta el momento Pues la bravura No ha llegado Creo que ahí estamos Es un ambiente Salvo este toro De Que ya lo comentamos De Arturo Y Este Y creo que ahí Y bueno Ya tocamos el tema De Teófilo De la primera corrida Pero Falta hablar De Cayetano De Cayetano Hablando Sí pero hablando De la materia prima En esta tarde de toros Un Un toro para mí Que funciona nada más Obviamente el de Arturo Saldívar Que ya lo platicamos Cayetano Es un toro Era Sasa Saso Simplemente yo creo Que no tuvo Ni toros Pero fíjate Porque era Pero yo también creo Que era además Un ingrediente importante El cartel Cayetano Que es guapera Si tiene la fama Que trae Y oye en España lo pone porque las mujeres van a verlo porque todavía no, todavía muy bien la verdad a mí me extrañó mucho la entrada, o sea me pareció una entrada muy floja porque el cartel pues me parecía atractivo la verdad, y bueno yo creo que Cayetano en su regreso a México después de quién sabe cuántos años pues bien, 8 porque confirmó en el 2009 con Miguel, te acuerdas con Miguel Espinoza que le confirmó entonces tenía 8 años de no venir pero yo creo que venía precedido regresaba a la plaza, recibió una temporada importante en España temporada más importante como matador de toros ha sido un torero de altibajos sería la última tarde que vimos al maestro Miguel en la México es la última tarde, si verdad que nada más es que regresó para confirmarle a Cayetano confirmarle a Cayetano exactamente, entonces yo pensé que ibas a preguntar si era la última tarde que veíamos a Cayetano hoy anuncia su retiro de uno para otro, la verdad ya está lo de Padilla comentarlo también que anuncia su retiro pero bueno sí, yo creo que había expectativa por ver a Cayetano dos toros a contra estilo la verdad es que el lote no no funciona la corrida a contra estilo y otra cuestión que yo creo es importante pero no es justificable porque si ya estás en un cartel en la Plaza México pues respeto a la Plaza México a venirse a preparar y a entender el público mexicano oye, Estudo, Tentón, Jaralde Peñas yo creo que sí se preparó Belén no, pero yo creo que Cayetano es un gran torero que en México poca empatía tiene con el público lo digo yo o sea, si solo vino a confirmar no sabíamos de la empatía porque nunca había torero en México después de su confirmación por el tema mediático por el tema mediático te digo porque es un torero mediático porque es guapo porque las mujeres lo repito no sé o sea yo creo que sí llegó llegó con la seriedad para el compromiso te estuvo metido en Jaralde Peñas toda la semana o sea intentando de adebera y que no trae una agenda o sea, creo que nada más vino a esta corrida creo que no tiene ninguna otra corrida firmada en México no sé si vaya a regresar a esta temporada pero yo creo que sí como taurinos era de ley irlo a ver porque es un torero bueno pero sí yo coincido con con Belén no es un torero carismático no es un torero vamos que pero es un torero con personalidad que es un torero con personalidad es un torero de forma es un torero muy artístico exacto sí, pero no hace click o no ha hecho click con el público mexicano y eso es algo raro porque creo que pero no ha toreado en México creo que no, pero las tardes que ha venido o incluso esta tarde yo no sentí esa conexión con el público ¿no? es mi punto de vista cuando viene de un año importantísimo en España donde pues también mucha gente lo seguimos en televisión y podemos pensar que podíamos pensar que iba a llegar con mucho más sin embargo no pasó nada no funcionó la corrida no funciona la corrida no es un torero yo lo vi con mucha disposición hombre pero no es un torero que si el toro no camina si el toro no funciona no es un torero que se ponga que se entregue que haga exacto tampoco no es Cayetano es Cayetano no hay que pedirle peras a los exactamente entonces yo creo que no podemos tampoco crucificarlo pero yo creo que si nos quedamos con ganas de ver una vez más a un torero con mucho arte por falta de torero bueno te mando saludos Ceci Badillo Bob Harlow desde New York City saludos hasta Nueva York Iván Montero José Arturo Carajal dice Pablo ya tiene que dejar a los teofilitos bueno en este caso fueron Bernaldits oigo teofilitos y me da chiripiocas ahorita hablaremos del tema de los teofilogómez porque yo no coincido con esos teofilitos pero ahorita lo platicaremos Charo Huitrón bienvenido Tona Gloria Ruiz Oscar Orea y Cristal García dice que le gusta mucho nuestro programa saludos desde México gracias Mara Zárate saludos a los porcados mexicanos bueno bueno pues ya fíjate que qué bueno que ya estás por acá porque también hay mucha gente que quiere saber mucho más del tema de porcados y qué mejor que lo hagas en primera persona que eres el líder de los porcados mexicanos qué gusto tenerte por acá gracias y estaremos platicando de esta sección nueva después de un corte comercial pero también después del corte vamos a estar platicando de un tema que yo creo que ya todos nos morimos por hablar de ese tema que fue la Correa Inaugural que nos quedamos con ganas de hablar de ya urge y un poquito enfocados en José Lituadame sobre todo por las declaraciones tan polémicas que se han suscitado estos últimos días antes y después antes y después no sé qué sea más grave y ahorita quiero también hablar de eso apoyando a a los toreros con esas declaraciones que a veces digo Dios mío cuiden su publicidad cuiden cómo hablan porque tiene una repercusión y sí que la tiene porque entonces la gente se va a comer esas palabras y van a pesar más mejor calladitos todos y a torear porque estas declaraciones pues en este caso resultaron en su contra la hablaremos después del corte esto es Encaste Radio soy Belén Vázquez vamos a un corte comercial En un momento continúa Encaste Radio No te vayas Cultura, arte, diversión y todo lo que rodea al toro lo encuentras en Encaste Taurino Carlos Flores Federico Pizarro Polo Casasola y un destacado grupo de comentaristas te esperan todos los jueves a las 9 de la noche por www.encaste.tv Encaste Radio llega a ti gracias a la tecnología de Livestream mayores informes en floormarks.com o al 442-260-9168 Regresamos a Encaste Radio Encaste Radio Ya estamos de regreso este es Encaste Radio y bueno hoy en el debut de Tonatiula eso que ha sido muy aclamado en las redes sociales dicen que eres un gran líder de Forkados y bueno un poco platicarle al público el por qué quisimos hacer esta sección hemos tenido ya el gusto y el placer de tenerte como invitado en este programa y en otros programas que te hemos escuchado también saber que el público tiene muchísima curiosidad en conocer cosas acerca de los Forkados creo que tenemos una ignorancia importante no solamente los aficionados sino también los periodistas se me voy a incluir en cuanto a Forkados se refiere sabemos muy poco y hay un mundo hermoso por conocer somos unos neofitazos en el tema yo si digo en primera digo que bárbaros estos cuatro tan locos o que porque me parece una cosa fuera de lo normal y luego por la otra digo es que que valor desmedido tienes que tener para intentar hacer una cosa de esas y la verdad que me parece interesantísimo tener aquí a Tonatiula para que nos platique estas cosas porque hay absolutamente toque aprender y también el tema en cuanto a comunicación los espacios que tienen para anunciar sus carteles para saber dónde se van a estar presentando pues son limitados entonces yo creo que es un es una oportunidad muy buena para el público de conocerlos más que también invitar quiero decirlo de esta manera que si eres el líder de los forcos mexicanos pero que se quiten un poquito los grupos los nombres y que te usen como esa bandera de comunicación si es que no se puede y que también pues intenten buscarte a ti para que uses este espacio y promover también otros grupos de forcados no solamente vamos a hablar de los forcados mexicanos vamos a hablar de todos los grupos en México si claro pues muchas gracias creo que siempre había venido a hablar de mi grupo y en lo personal pero en esta ocasión hablaremos de todos los grupos que hay en México y los grupos que pueden venir de otros países y hablaremos con transparencia como estuvimos nosotros como estuvo el grupo de forcados mexicanos como estuvieron los demás grupos vamos a hablar también de futuros carteles con forcados creo que de rejoneo no podemos hablar mucho porque bueno yo no soy experto en el tema en el de forcados pues se les puedo resolver algunas dudas que tenga la gente que si son muchas en la plaza nos hacen muchas preguntas que vamos a ir soltando poco a poco bueno yo creo que la primera es que nos digas como vas a a llevar esta sección yo creo que lo que sugerimos y para que la gente lo sepa en temano es resultados de la semana pasada anunciar las próximas fechas y darnos un poquito de cultura general ¿no? de tema por caso si si vamos a arrancar con la con la información del fin de semana pues arrancamos denle una patadita a todos a tona porque vamos a arrancar arrancamos patadón patadón a la Raúl Velasco sale pues el sábado 25 de noviembre se celebró una corrida de rejones en el Palacio del Arte de Morelia ya saben que es una plaza muy bonita una plaza muy moderna en la cual estuvieron el maestro Pablo Hermoso de Mendoza Jorge Hernández Gárate y Guillermo Hermoso de Mendoza con dos grupos de forcados alternando con dos grupos de forcados muy buenos excelentes grupos que fueron el grupo de Querétaro y Mazatlán en los cuales el grupo de Querétaro pegó un toro al primer intento y dos toros al segundo intento me comentan que la corrida estuvo fuerte que la verdad es que si estuvo un poco dispareja en peso pero que el promedio era 500 kilos el grupo de forcados de Mazatlán pegó un toro al primer intento y otro toro al segundo intento su tercer toro que les correspondía el rejoneador no los llamó a participar de eso si quieren platicamos adelante que a mi en lo personal se me hizo una descortesía de quien para el grupo quien fue parece que fue Guillermo Hermoso Guillermo Hermoso creo que fue una descortesía porque un grupo fardado debe de estar que ya estaba disponible para pegar ese toro no fue llamado al ruedo entonces para el grupo de Mazatlán a mi se me hace una descortesía en el toro de los forcados de Mazatlán que fue el toro más fuerte de la corrida hubo un accidentado que es el forcado Carlitos Tirado Carlos Tirado hermano del cabo René Tirado que tuvo una punta en el escroto entonces pues ahí le mandamos mucho salud a Carlitos sabemos que es un gran forcado y de todos modos pegó el toro nosotros a veces nos olvidamos de que tenemos cuerpo y hacemos las cosas ya lastimados ese día se hizo un homenaje al gran forcado de Querétaro Juan Manuel Leal nuestro querido Rodman que tuvo una lesión muy fuerte en la columna lo recordamos ahí en una corrida tuvo una lesión muy fuerte en la columna y está ahorita rehabilitándose la verdad es que está en silla de ruedas tuvo una lesión muy fuerte perdón que te interrumpa pero es que justo era lo que te quería preguntar primero esperamos que se recupere pronto y todas estas cosas pero entre por ejemplo en Portugal donde los forcados es un tema mucho más habitual la gente va específicamente eso ahí hay como figuras del toreo forcados o sea existe en el mundo de los forcados este tema automáticamente que sí ahorita dices del homenaje y estas cosas y estos reconocimientos pero pero si existe por lo menos allá a nivel gente que vaya a ver a este señor hacer una pega sobre todo a los grupos si tienes tienes toda la razón recordemos que Portugal es la cuna de los forcados ahí nace en realidad la suerte de los forcados y sí la verdad es que hay grupos es otro tipo de la verdad es que en Portugal se le respeta mucho a los grupos de forcados si hay gente que tiene sus predilectos como aquí en México también están los forcados de Montemor están los forcados de Alcochete de los cuales platicaremos más adelantito están los forcados de Lisboa que son grandes amigos nuestros pues hay muchos grupos de forcados la verdad es que casi en todo Portugal hay grupos de forcados ¿y las corridas son específicamente de forcados o van también con rejoneadores a veces como se hace aquí en México o es un espectáculo enfocado a las pegas siempre va a la par del rejoneo siempre siempre un grupo de forcados va acompañando a un rejoneador es como nosotros ahorita te voy a hacer una pregunta estar a la orden del rejoneador pero sí solo actuamos en corridas de rejones no podemos pegar un toro por ejemplo de un torero de a pie porque salen en puntas entonces claro claro sí 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 sería sí pero vamos a lo que me refería así como existen los recortadores y todo esto claro que hubiera un tema específico habrá una pregunta que creo que vale la pena quizás a mí me me llama la atención ¿por qué este domingo no salieron forcados? es decisión de la empresa decisión del torero ahorita comentabas que siempre van junto con un rejoneador el domingo no vimos forcados ¿a qué se debe esta decisión? de que vayan o no vayan yo creo que es de la empresa la verdad es que la empresa es los que siempre nos ponen los empresarios son los que siempre nos ponen en los carteles y bueno a veces hay algunos rejoneadores que no acceden hay unos que sí no sé cuál haya sido el caso en este caso de la plaza del domingo pero no es por el lamento digamos no la verdad es que no hay ningún reglamento que nos impida actuar si hay reglamentos en las pegas pero no hay ningún reglamento que nos impida actuar yo creo que siempre también tiene que ser mucha accesibilidad de parte de de los rejoneadores perfecto ¿tienen otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? cuéntanos muchas bueno les cuento rápido el mismo 25 de noviembre en la plaza de todos de Pachuca se celebraron los 39 años de la plaza con una corrida charra el maestro Emiliano Gamero todos a la usanza charra la verdad se veía muy bonito yo nunca había asistido a una corrida charra y se veía se veía muy bonito como todos portaban el traje de charro con tanto orgullo el maestro Arturo Macías el cejas y el zapata que regresó el cejas después de la que le fue muy bien cortando tres horas y le fue muy bien le fue muy bien la verdad al maestro Zapata no tanto el grupo de México nos salieron dos toros de Real de Saltillo la verdad muy serios el primero que pegó el grupo de México traía 550 kilos un toro muy bueno hay que señalarlo también aquí pasó algo en el segundo intento ya habíamos frenado totalmente al toro que es el cometido de una pega de forcados ya se había frenado pero a la hora de dar salida antes de dar salida el toro vio tantita luz y nos escupió a todos entonces por vergüenza torera hay que decir que ese toro no se pegó fuimos a otro intento y no se pudo entonces muchas veces pasa eso que la gente dice pero ya la habían frenado pues sí pero la pega no se consumó entonces por vergüenza hay que decir que no se pegó y el grupo nuevo que en este caso venía debutando el grupo de Pachuca un grupo que acaba de organizarse de formarse pegó un toro también muy fuerte en 530 kilos de Real de Saltillo lo pegaron al tercer intento yo tenía una duda con esto que acabas de mencionar de los intentos nos habías comentado ya en un programa anterior tienes tres oportunidades para pegar un toro como grupo de forcados ¿cuál es la cuestión que nos comentabas ahorita que el matador no dejó intentar el tercer intento? más bien no llamó el caso de Guillermo ¿no? el caso de Movelia ni para salir ¿no? ajá exacto ¿porque le cambia la línea al toro o por qué pudiera ser? en realidad pueden tener muchas razones nosotros vamos a la orden siempre del matador pero si un grupo de forcados es contratado por la empresa para pegar tres toros que le corresponden y el otro grupo tres toros yo creo que le tienes que dar la cortesía de hablarles el ruedo para que hagan la pega mínimo que lo intenten porque nosotros de eso o sea nosotros muchas veces es lo que más nos llena un aplauso de la gente la verdad es que nosotros somos forcados nosotros no vivimos esto entonces pues ir a una plaza vestirte estar pegando y que no te llame en otro es frustrante la verdad es que si te vas con un mal sabor de boca y más para un grupo tan bueno es un tema también que hay que decirle a la gente y a la afición que ustedes esto lo hacen porque no cobran pero ahora también no cobra las condiciones a veces no son las mejores ha habido fallecimientos y esto creo que eso es un como decían va con un valor agregado a la afición que ustedes le echan es máximo respeto por y si ya están anunciados pues lo propio es que nos dejen pegar y los tres intentos son los intentos son dos de reglamento la verdad es que son dos y la gente si comienza a pedir el intento depende también de la prudencia del grupo porque si ves que el toro ya está muy parado no le vayas a otro intento porque entonces si puedes pararle al matador al toro y no lo puede matar al final del día el toro está para 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 el rejoneador no entonces pues también lo tienes que cuidar en ese sentido no claro si la verdad es que nosotros también tenemos que tener cierta prudencia no para decir bueno ya no pude en los dos intentos de reglamento me tapo no porque no hay que dejarse ver tampoco el toro es del matador no en Portugal no se mata el toro por eso se deja la pega al final de la corrida al final de la corrida ya cuando el matador hizo toda la faena incluso se sale de la plaza y entran los forcados entonces ese es un tema también este que queríamos tomar y este te manda saludos Gabi Osornio dice mucha suerte en Guadalajara Jorge Luis Ferral también también saludos Fran Rodríguez Rocío Hortas Mario Llano saludos Fitish Baltierra Toño se la se la sigue así es bueno y te mandan muchos saludos aquí en las redes sociales creo que es muy interesante ya que abrimos esto cuéntanos dónde van a estar las próximas presentaciones bueno les voy dando los carteles rápido el 28 el perdón el 3 de diciembre se presenta el grupo de forcados mexicanos en la Nuevo Progreso de Guadalajara es una gran noticia para nosotros porque hace más de 20 años que el grupo no iba a esa plaza entonces nos están dando la oportunidad para el final de novilladas van a estar los dos novilleros triunfadores de la semifinal pasada va a estar Santiago Sendejas que es un excelente rejoneador que viene empezando pero muy muy bueno y un servidor con el grupo de forcados mexicanos mucha suerte muchas gracias el 10 de diciembre se anuncia el aniversario número 30 del grupo de forcados mazotlán ahorita nada más está anunciado el matador Andy Cartagena y el 28 de diciembre va a haber una acuera de rejones en Tlaltenango Zacatecas donde va a venir el grupo de Alcochete forcados amadores de Alcochete Portugal que esto es importantísimo para todos nosotros porque también de ver se aprende entonces hay que ir a ver ese grupo la verdad es que es un gran gran grupo no sé si ustedes recuerdan hace poco que falleció un forcado en Portugal que todos nosotros como forcados ya sea en Portugal y aquí en México pusimos en nuestras redes sociales todos somos Alcochete pues era de este grupo que viene la verdad es Fernando Quintela que en paz descanse pero un forcadaso forcadaso que falleció por una pega por las lesiones que le hizo internamente un toro entonces hay que irlo a ver la verdad es que es un cartel bien interesante con Andy Cartagena el mejor rejonedor de México que es Emiliano Gamero para mi gusto y Santiago Sendejas con seis todos de José Julián Yaguno que es un reto importantísimo pues hay que ver cómo sale esa corría que es las que todo el mundo quiere ver todo el mundo quiere ver que traigan a José Julián Yaguno es que pues a ver ojalá que también en vista esa sí ojalá que sí no que haya mucha suerte ¿están teniendo más actividad últimamente o siempre se ha mantenido un cierto nivel la misma actividad de los forcados en México? sí sí estamos teniendo más actividad pero yo creo que ahora hay más redes sociales ahora hay más grupos este ahora ya más difusión más difusión en espacios antes la gente no sabía y pensaba que lo hacíamos nada más por por locura ya ¿no? que digo que sí hay que tener un grado de loca una loca ¿no? pero es más lo que nos apasiona ser forcados ¿no? este la verdad es que sí se han abierto mucho las puertas los rejoneadores en México yo de verdad no tengo ningún este nada que decir de ninguno todos nos apoyan mucho 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 todos todos los matadores en México que son rejoneadores nos apoyan pues te mando saludos Germán Ochoa y Mónica García Garduño Gaby Escobar bueno se están uniendo muchísimo para saludarte a través de Facebook ya saben que en Caste Radio también se escucha a través de Facebook te mando un saludo Ángel Salazar y bueno Iván Montero que mucho éxito para lo que viene en esta presentación en el nuevo progreso de Guadalajara muchas gracias y así estaremos platicando programa a programa un poquito más de Forcados yo creo insisto buenísimo la enhorabuena también por tu debut aquí en Encaste gracias y esperemos que nos sigas pues alimentando un poquito de información que que desconocemos desconocemos muchísimas cosas sí que poco a poco se vaya haciendo formativo que nos vayas enseñando como dice Belén a muchos de nosotros de esto porque la verdad es algo que que no que no no tenemos tan tanto contacto ¿cuántos años tienes Paco Canales tienes Rafa Naya yendo a los toros y cuántos aves de Forcados poco muy poco la verdad entonces yo creo que las cosas como son ya es ya es algo que que ya necesitamos saber muchas gracias por el espacio muchas gracias a ti bienvenido al programa y seguimos con este tema ahora sí que tanto quería hablar Paco Canales y él va a empezar a hablar del tema la corrida inaugural este mano a mano de Teofilo Gómez con Juli y José Lito Adame sí 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 cartelazo de pues de mucha expectación ¿no? este venía presidido muchas cosas del temporadón del Juli en España 17 años si no ando mal de alternativa en la en la cumbre y José Lito Adame 19 me dice mi querido Charlie Flores que vamos a saludar a Carlos Flores que ya llegó aquí a los micrófonos mira quién llegó mira quién llegó ya está con nosotros Carlos Flores señores buenas noches un tráfico terrible en la capital pero ya estamos aquí para platicar un rato de todos bien esto bueno y José Lito Adame que también venía de una temporada para para mi gusto muy importante muy importante en España ¿no? este consolidado como un torrero del circuito la gente la gente va a ver a José Lito Adame este a las plazas de toros o sea es un torrero que interesa ¿no? y eso para mí tiene un mérito impresionante ¿no? pues viene con el mal comentario de su autoproclamación y yo creo que eso a la gente pues tampoco le cae bien ¿no? este lo pone un poco ahí como en el banquillo de los acusados y en el reflector de decir predispone a la gente eres la figura vamos a ver ¿no? el comentario bueno se proclamó la figura del toreo y que él decidía con quién en México con quién torear y con quién no toreaba ¿no? entonces creo que eso las figuras no se hacen por decreto las figuras se hacen tarde a tarde sin quitarle los muchos años que ya lleva José en esto pero creo que las declaraciones llegan al banquillo ¿no? de medio de los acusados por 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 esta declaración y la correa de Teófilo Gómez ¿no? que que la división y que si que si otra vez los teofilitos y no sé qué tanto pero recordarle a todo mundo que los por lo menos los últimos cinco triunfos importantes que han pasado en esa plaza importantes importantes ¿eh? han sido con todos de Teófilo Gómez ¿no? este ya se nos olvidó Peregrino ¿no? que bordó Morante ¿no? y ahora les decimos Teofilitos ya despectivamente que creo que no debe de ser creo que si alguien quería triunfar sean los dos toreros totalmente ¿no? claro y si retomamos un poquito el programa del jueves que estuvo aquí en Caste TV en el de Taurino que bien lo menciona Polo Casasola a quien le mandamos un saludo pero yo creo que habló algo muy interesante que me quedo y lo sigo pensando para lo que viene el próximo el próximo domingo en la Plaza México que siempre y eso es un sentir del mexicano que alguien está pasando por un buen momento va a ser más juzgado que nunca incluyendo las ganaderías el gran momento que pasa Teófilo Gómez no lo podemos negar y no podemos pero van muchos años de gran momento de Teófilo Gómez si hablamos de la temporada pasada creo que fue la mejor ganadería sin duda alguna porque ahora sorprendernos porque están anunciados los Teófilos pues es obvio si fue la mejor ganadería tenía que estar anunciada y que mejor para una inaugural yo no tengo nada en contra de que Teófilo Gómez haya estado en la inaugural ahora que los toros no tienen palabra de honor y que pueda haber tardes buenas y tardes malos pues a los toreros también y para las ganaderías también y también ahorita le entramos al tema de que si la bravura o la no bravura y la pastueñez y todas esas cosas porque o sea yo también creo que tiene mucho o sea un toro que en vista así de despacio te equivocas y tendrá nobles a estos pero los toros más nobles también matan ¿no? entonces yo creo que hay que ver las cosas con a los 360 grados y no nada más ser aficionados de clichés ¿no? porque yo creo que también tiene un mérito importante este hacer cosas importantes con estos toros que tienen fondo pero el fondo hay que hay que hay que hay que tener maestría para 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 extraer eso ¿eh? o sea yo yo así lo veo y en el primero de la tarde o sea el Juli pone el nivel altísimo ¿no? con un toro con un toro pues sí soso descastado pero con con un con el fondo que tienen los toros de Teofilo Gómez y este se pone donde se tiene que poner y hace lo que hace con maestría y con sapiencia porque otro es muy difícil que lo haga ¿no? entonces yo creo que también hay que saber reconocer nos gusta que haya bravura nos gusta ponernos nerviosos claro que nos gusta porque vamos a ver eso a eso vamos a una plaza de toros ¿no? a ver lo que somos incapaces de hacer y y bueno ¿no? hoy no solo los teófilos o sea lo hemos venido platicando de siempre hoy la bravura esa bravura que da miedo pues sí sí hace mucha falta acá y sobre todo ahora que lo que que lo que nos lo comparamos con las ferias españolas que lo que lo podemos ver en la tele entonces queremos lo mismo entonces también hay que entender que no que no somos lo mismo ¿no? y bueno en el segundo en el segundo toro de la tarde el primerito el primero de Joselito Adame perdón Joselito está con ese toro al nivel del Julié con un toro igualito complicado este derrazado de todos los defectos que tú quieras pero con fondo y sacarle el fondo a ese toro también hay que ser un torero para para estar ahí con personalidad y yo creo lo mata lo mata lo mata trasero el toro se le se le se le queda parado José y ahí empieza la yo creo que la agonía de Joselito Adame ¿no? se precipita se precipita empieza a sacarle la la espada al toro va por el escabellar y pierde los papeles y yo creo que una figura del toreo tiene que tener primero pues un dominio absoluto de de sí mismo y ahí es donde desde mi punto de vista Joselito Adame empieza a medio diluirse en la tarde ¿no? sin reconocerle que para mí fuera de eso pues estuvo muy bien solo que pues si te autoproclamas como figura del toreo tienes que estar a la altura sobre todo cuando estás en un mano a mano en tu plaza con la máxima figura del toreo que hay ahorita ahora tiene otras dos oportunidades después del maestro Ponce esta misma temporada lo vamos a ver el domingo con Enrique Ponce lo vamos a ver Payo que también es un torerazo y que también va a dar pelea seguramente hay que ver al Payo pero donde ya vamos donde a mí no me y lo decía antes y no es el corte no me convence que Joselito Adame esté hablando de esa manera en los medios de comunicación o esté haciendo esos videos ayer vi un video ¿qué videos? ayer vi un video en el cual Joselito como pidiendo una disculpa agachado diciendo que sí que estuvo fatal pero que ahora va a dar el 200% entonces no ha dado el 200% en una carrera que hemos visto irse arriba 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 torear en España cortar rabos en Guadalajara haciendo unas grandes temporadas no creo que tenga por qué pedir perdón ni al público ni decir que va a tomar los 200% yo también creo que la gente ese día estuvo exageradamente dura con él o sea la gente muy muy encima está bien dijo el comentario por eso pero la gente a mí injustificadamente me pareció en exceso dura dura con él desde los que van desde los que van a representar ya por oficio también los que iban con la expectativa de verlo de veras un agarrón un mano a mano entre entre el que es la primera figura del mundo sí señor y el que se autoproclamó la primera figura de México entonces creo en mi forma de ver que sí José se fue diluyendo durante la corrida pero si nos acordamos Rafa perdón que te que te interrumpa José Lito Adame hace en su segundo toro un quite se echó el capote a la espalda toda la tarde o sea yo creo que en actitud desde mi punto de vista no hay absolutamente nada que reprocharle a José Lito Adame a su pues porque no sé eso pregúntaselo a él no tengo ni idea o sea también yo creo que siente mucha presión de que todo el mundo salió de la corrida diciendo ves José Lito Adame es mal criticando fuerte al torero pero también yo también creo que la gente habla mal de José Lito Adame hasta por por hacerse los interesantes y por cliché ¿no? yo creo que también porque y podrá gustar o no gustar pero bueno ese brinco importante yo no creo que lo ha dado en la plaza entonces si tenemos ganas de verlo pues la forma de hablar de él tendría que ser otra ¿no? exigirle sí no respirándole en la nuca estás al lado de que ya cualquier calificativo que le demos al Juli se queda chico estás al lado de un león de un monstruo que lo que le hace a su segundo toro es de cátedra la verdad un toro sin fondo que le saca unos manos no le sacó agua le sacó miel de las piedras yo creo que si quieres ver a tus toreros mexicanos ahorita hablábamos de Arturo ¿por qué la gente salió hablando de Arturo Saldívar? ¿por qué estamos hablando también de Arturo? porque nos cautivó quizás José ya no se siente en esa en esa posición de salir a hacer eso o no a su tauromaquia yo no lo sé pero es que si de veras que si volvemos a ver el video y cosas que no le gustan a la gente que se empieza las faenas metido en las tablas y no se mueve y no se mueve y aguanta bueno podrá gustar o no pero eso a mí también me parece disposición absolutamente o sea si al toro si a su primera de la tarde el toro dobla rápido le corta una oreja porque el nivel de la faena fue y así lo digo del nivel que puso el Juli la verdad no pues sí lo que acabamos de decir o sea le agarran las prisas y se le corre la media saludos a todos hasta banderillo que a mí eso me pareció ya 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 perdió o sea taclenlo como como va a banderillar este con eso te digo todo hasta banderillo con disposición que es el contrasentido o sea yo creo que no le puedo reprochar nada a Joselito Adame digo no tuvo suerte le faltó para mí ese control y dominio mental que tiene que tener una figura del toro sin demeritar a mí me parece un torero importantísimo y sí es el torero más importante que hay ahora en México en el último es que no torrea en México a ver es que a ver ¿dónde torrea en México? pues acaba de cortar un rabo en Guadalajara hace un mes o menos o sea torrea por todos lados bien Aguascalientes también ya torrea ahorita torrea con Luis David o sea desde luego que torrea en México es más o sea sí me atrevo a decirte que en México pues es el dentro de todo el que hoy manda entre comillas o no sé si entre comillas pero como él mismo dice ¿no? yo no veto a nadie pero aquí sí toreo con las figuras ¿no? sí desde luego que desde mi punto de vista José Lito dame torrea en México bien en las redes importante digo es es este no va a dejar de torear en en Bilbao por venir a Jalostotitlán ¿no? obviamente o a veces que hasta sí lo ha hecho ¿eh? hace un par de años viene y torea y de regreso o sea no esta temporada también lo hizo bueno vamos a mandar saludos a las redes Jimena Santoveña impresionante dice que somos los mejores eso es saludos Gaby Escobar también que gran programa Gaby Osornio Ernesto Cuevas dice que qué mal administrado está le admiro saludos a todos ganadero saludos yo también creo absolutamente y Rocío Hortas dice las grandes figuras de todos los tiempos siempre eran polémicas José Lito es una figura y entonces ya entramos en esta polémica es figura no es figura o no es la primera figura más bien contéstanos tú o tenemos muchas figuras y es la primera figura de toda la baraja de figuras que tenemos en México realmente sí creo que es el torero que hoy lleva el carro por delante entre los toreros mexicanos y perdón si el ejemplo se me va pero es como si fuera el único jugador de fútbol mexicano que jugara en la Champions claro el único pues en el tema Taurino que es un espectáculo artístico pues es el que está en el circuito del Bolshoi o como lo quieras poner pues sí y eso tiene un mérito impresionante y no cualquiera y tan no cualquiera que es el único y Luis David pero Luis David por lo que hizo como novillero y ahora Leo Valadez porque Leo Valadez pues la gente sabe quién es ¿no? así como Luis David traía el pleito bueno el pleito de pique con Roca Rey y con Ginés Marín oye pues Leo Valadez con 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 este con el venezolano con Colombo con Colombo que además acaba de tomar la alternativa ahorita Nacho ahorita platicamos de eso ¿no? pero no hay que quitarle la importancia que tiene que tiene José Lito Adame ¿no? a mí me parece un torero importante pero pues se tiene que ganar ese elismo ¿no? o sea o el lista ¿no? no hay José Listas aquí o habrá gente que sí le guste mucho pero pero ismo yo no sé Rafa si tú conozcas alguno pero si es la gente que tiene que dar ese título que ojalá es la gente ¿no? y yo creo que hasta el momento la gente no se lo ha dado todavía 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 no se lo han dado hasta el momento la gente no se lo ha dado pero tiene oportunidad todavía durante esta temporada de demostrar quién es José Lito Adame el domingo que sigue en un cartelazo de expectación no tiene que pedir disculpas ni hablar de más exacto venga pues es un tema interesante desde el punto de vista crítico y creo que en la actualidad la crítica taurina se ha diluido se ha esfumado y cuando suceden tardes como la inaugural en la México de pronto nos asombramos por los hechos buenos o malos y esto siempre ha pasado con los toreros importantes después de una mala tarde y díganme el nombre que sea de una figura importantísima en México ha pasado y seguirá pasando a las figuras se les exige o no de entrada por supuesto que sí claro la gente le exigió a José Lito Adame por supuesto que sí no fue la mejor tarde de José Lito evidentemente no y tampoco fue una mala tarde y tampoco es para quitarle todo lo que ha cosechado a lo largo de su carrera porque sería una injusticia terrible ni tampoco es para crucificarlo ni tampoco es para decir señores es que ya no voy a la plaza a verlo creo que ahí nos estamos equivocando porque la crítica siempre ha existido y ahora que surge la polémica pues entonces todo mundo nos asombramos y nos cuestionamos yo creo que no hay que entrar tanto en detalle José Lito simple y llanamente no tuvo una buena tarde en la México la apuesta fue altísima por parte de su administración por parte del propio torero inaugurar mano a mano con Julia en la México más allá del encierro de Teófilo o no que me parece que si José también va a ser honor a las declaraciones que dio en el sentido estricto de siendo el torero más importante de nuestro país siendo la figura mexicana va a decidir con quién es alterna y con quién es no pues eso es mandar y creo que para mandar tiene que imponerse yo no sé si el encierro de Teófilo lo impuso José Lito Dame o lo impuso Julián López el Juli evidentemente lo impuso Julián López el Juli que es el torero que manda creo que ahí en cuanto al planteamiento de su administración con el consentimiento del propio torero es donde viene pues no el error sino viene la apuesta enorme pues que no pero yo creo que es una apuesta favorable natural como resultado para José Lito o sea es el así es fácil tú me podrías o sea te acuerdas de los últimos dos mano a manos que toreó el Juli en México no ha habido manos a manos naturales en los últimos no sé cuántos años no en la México en México con el Payo y con José Tomás y con David y con Diego Silvetti perdón mano a mano en la Plaza México tenía un año de alternativa en la Plaza México los últimos mano a mano que ha sostenido el Juli José Tomás José Lito Adán me quiero decir con José Tomás las jotas se me cruzan por la cabeza los últimos mano a mano han sido con José Tomás y uno previo con el Juli también uno previo con el Juli la temporada anterior mano a mano mano a mano o toreó con el Juli no no yo digo en una tercia no recuerdo de los últimos los últimos tres mano a manos que ha toreado el Juli en la Plaza México el Juli si el Juli o sea yéndome del más reciente al último bueno este con José Lito Dame el último con el el anterior con el Payo y del último que me acuerdo con Diego Silvetti o sea son relativamente recientes lo que si te podría decir a mi por ejemplo el que si se me hizo una apuesta más que arriesgada fue que lo pusieran con Diego Silvetti porque Diego Silvetti pues que va va venía del del triunfo del del rabo al Toro de los Encinos y toreó prácticamente nada en España y algo en México y toma lo ponen mano a mano con el Juli a mi eso me pareció una apuesta arriesgada luego con lo del Payo alguien se cae del cartel la verdad es que no me acuerdo no me acuerdo que pasa pero se queda mano a mano y sin ser una apuesta arriesgada pues me pareció una oportunidad interesante para un torero como el Payo para ver hombre para ver qué tan amarrados traen los machos como torero para tener un compromiso y yo creo que el Payo salió salió bien de ahí fue el tema que era una 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 corrida que eran toros de Fernando Lamora y si más no me acuerdo los otros tres era de que si los toros estaban muy chicos y que si no los anunciaban entonces colgaron las fotos de los toros de Fernando Lamora pues resulta que estaban chicos y que y quién crees que los toreó ahora que y el Payo pues de alguna u otra forma rescató el balance de las de las actuaciones de los toreros mexicanos si me parece la más o la menos buena la de Joselito Adame pero pero te digo o sea tampoco y viene precedido de este de la sensación de las declaraciones no o sea como que todo el mundo nos dejó un sabor de boca raro había visto un torero autoproclamarse así más que cuando Manolo Mejía levantó el dedo también diciendo que era el número uno y ese fue su último día de número uno ¿no? un mal momento porque los dos llegaban en un momento clave y desembocando una gran temporada en la México y lo clavándose el trono del toreo pero hoy el mano a mano se entiende se justifica hoy ya no hay manos a manos naturales porque el sistema o la estructura del toreo de una temporada particularmente en la México no lo permite pero por mano a mano los carteles ya están hechos porque para que surja o sea también a mí me parece un cartel interesante que pongan estos dos mano a mano sin discusión a mí me parece un cartel interesante o sea tampoco nos podemos volver románticos no 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 este Belmonte y Joselitos porque si no hay eso no los pongan mano a mano tiempo si son pues que pongan mano a mano a José Tomás Componce si son ¿cómo lo van a hacer? a mí me hubiera gustado ver por ejemplo es que Juli hacer un quite realísimo de José pero eso ¿de quién es culpa? sin duda alguna nos quedamos nos quedamos con ganas de eso pero eso nos quedamos con un sin sabor ¿por? porque ¿qué tiene que pasar para que haya quites? ¿y qué tiene que pasar para que haya un segundo pollazo? que haya bravura y sí que bueno es este sí hubo un toro que le pegaron un segundo y Saldívar dentro de la actitud que decimos salió no le pidamos una espada realizar un quite eso es un tema del toro mexicano y la bravura ¿qué pasaría si cualquiera de los dos se hubiera atravesado? como ocurrió en el tema el reglamentario ¿qué pasaría si se hubieran atravesado? ¿qué opinas del tema? para que venga un monstruo del tamaño del Juli y querer ponerlo mano a mano con uno de nuestros toros mexicanos sí tiene que ser un toro que esté dispuesto a eso en primera a morirse el país aunque esto no es de banderas pero creo que sí tiene que haber un toro que diga esa es mi opinión sí creo que en las declaraciones las últimas que hizo habló mucho de estoy orgulloso de ser mexicano y mi bandera y la traigo por delante sí pero en otras plazas del mundo lo hemos visto como un verdadero mexicano sacando la casta la pregunta que muchos le hacemos ¿por qué cuando viene a México se queda tan corto en entrega? tú lo has dicho las palabras exactas se queda corto José además estaba colgado de los mejores carteles que cualquier toro quisiera estar colgado mano a mano con José Tomás torea con Ponce se aventó una encerrona en el año pasado dime qué triunfo gordo te acuerdas José es a lo que yo voy es lo que estamos esperando mira triunfo gordo me acuerdo del toro de Handam que también venía de una venía de hacer el para mí justificado berrinche de no torear en la plaza México se peleó con herrerías y bueno pasa todo ese rollo porque además venía de ser el triunfador absoluto de la temporada anterior hace su berrinche no viene la siguiente pues a la siguiente inaugura en un cartel ahí con Manzanares y el maestro Sotoluco y le corta dos orejas a un toro de Handam que para mí fue una faena importantísima a un toro también importante de Handam y de ahí es la temporada de lo de José Tomás volvemos a ver a José Lito Adame un domingo antes del mano a mano con José Tomás que a mí eso me pareció un error absoluto porque lo pones el domingo antes del gran compromiso de su vida o sea ojalá no pero me atrevo a decirte que esa va a ser la tarde más importante José Lito Adame totalmente de acuerdo porque obviamente estaba pensando nada más en el compromiso con José Tomás etcétera o sea él ha tomado decisiones él ha tomado decisiones tanto en el ruedo como fuera en el ruedo que creo yo que es lo que la gente tanto le está reprochando porque hay tardes en la que te entregas y que decimos uff que ha pegado un torero y hay tardes en la que decimos por qué te quedas con tu entrega o por qué estás haciendo estas declaraciones porque las figuras del toreo ¿qué crees? que son garantía ¿no? por eso vienen a las plazas porque siempre que tú vas a ver torear a una figura del toreo por lo general el 90% de las veces algo pasa algo pasa ¿no? entonces pues José Lito Adán con todo respeto estadísticamente y poniendo las actuaciones pues sí sí ha estado a un nivel importante pero pues no de figura del toreo porque pues es para arriba o para abajo ¿no? o sea a lo mejor se puso cómodo ¿no? llegó no sé ¿no? pasan muchas que tiene que pegar ese romperla como dicen romperla en México porque porque es un toreo que tiene la capacidad de la personalidad absoluta y sobre todo en esta nueva unas ganas de ver al payo que o sea no te quiero ni contar para mí este enorme y de así Sergio Flores Sergio Flores traemos ahí Juan Pablo o sea un camadón que creo que está en ebullición ahora no sé tú ¿qué opinas Charlie? pues yo creo que sí la camada es muy importante José Lito indiscutible por los triunfos indiscutibles que ha conseguido plazas mexicanas en el extranjero evidentemente en España y creo lo repito que no fue la tarde simple y sencillamente de José Lito la tarde se fue cuesta arriba después del segundo faenón del Juli exacto José Lito no pudo triunfar con su primer toro y ya era prácticamente imposible volver a tornar la decoración de la tarde el público estaba con el Juli se vació con el Juli y remontar una tarde en esos momentos como el Juli había puesto el listón tan arriba pues es prácticamente imposible los dos últimos toros de José Lito tampoco le permitieron hacer absolutamente nada eso hay que decirlo y con el que estuvo bien estuvo muy bien quien no quiera reconocerlo es muy su problema José Lito estuvo muy bien con ese toro le pegó dos tandas rotundas por bajo por el pitón derecho que la gente estuvo con él le jalearon muy fuerte el toro no dobló ni hablar se le escapó la oportunidad del triunfo y ahí ahí se terminó la tarde prácticamente para José Lito ahí hubiera cambiado la tarde exactamente yo no debería de dar declaraciones justificando ninguna actuación lo que es en el red es lo que es y lo que la gente vio y sintió es lo que pasó punto creo que bueno que bueno que bueno que también hable durante tanto tiempo esperábamos noticias de los toreros que se publicaran declaraciones como en antaño no en una primera plana en la sección de toros los toreros también tienen que hacerse partícipes de lo que sucede en torno a sus propias carreras de lo que sucede en torno a la fiesta actual si José Lito en estos momentos cree conveniente que el ser partícipe hablando opinando no me parece que sea incorrecto arriesgadas las declaraciones sí pero que el hecho sea incorrecto no me parece que lo justifique en el ruedo como el Juli no perdona a nadie tampoco el Juli no perdona a nadie Enrique Ponce no perdona nada y mucho menos en el tiempo que está teniendo no hombre por favor en el que Ponce que viene extraordinariamente no va a permitir y yo espero que entre que entre que entre José Lito Dami y el Payo no se perdonen nada nada porque esa esa va a ser la rivalidad que para mí es lo interesante del domingo ¿no? o sea porque bueno ver al maestro Ponce ya es un deleite absoluto pero esa rivalidad esa segunda oferta dentro del cartel que tiene que ser el picocito de esto es el agarrón que se tienen que dar estos dos porque tienen que salir a reclamarse los tendidos para adentro vamos a los cintacujos tus expectativas para este domingo vamos a hablar tal vez de presentar José Lito Adame Enrique Ponce y el Payo yo también creo que el maestro Ponce está por encima del bien y del mal y creo que va a venir muy muy arropado por lo que ha hecho últimamente por nuestro país y por como ha estado en España ha estado enorme el maestro y la verdad es que la gente lo quiere mucho lo van a recibir muy bien él ya está por encima del bien y mal creo que si es un acierto que Octavio García el Payo y el matador Adame se den un agarrón serio porque hay que defender también el sitio ¿no? del mexicano que está reando fuerte y no olvidemos también que viene Jorge Hernández Grate a abrir el cartel que es un gran 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 rejoneador Paco Canales ¿qué auguramos para este domingo? pues yo no soy augur pero por lo menos ilusión ¿no? a mí el cartel me encanta ver a Jorge Hernández que la temporada pasada estuvo muy bien si también anda certero con los rejones de muerte hubiera podido cortar una oreja importante por ahí entonces volverlo a ver me ilusioné y luego bueno es un cartelazo o sea es un cartelazo o sea yo lo que sí auguro es un entradón ahí sí ojalá sin duda y ver a Ponce a Ponce le embiste un toro de teófilo al que ya le cortó a un toro de teófilo dos orejas muy importantes hace hace dos temporadas o sea un toro que había que poderle y estar con él y cortó dos orejas de las faenas importantes de Ponce en la México y luego lo de Julio Delgado que pues ahí anda con rumores y cosas parece que no viene todo indica que se va a parchar la corrida de teófilo con tres toros de Barralba ya lo va a confirmar la empresa en su momento los de Julio Delgado no vienen el domingo sí sí es muy importante es muy importante es la materia prima es la materia prima ¿con quién va a torear este figurón del toro? hablamos mucho sí del cartel encabezado por el maestro Ponce José Lito su segunda tarde el payo con una gran oportunidad atravesando un sensacional momento todo eso está muy bien la materia prima no se nos puede olvidar pero mira yo creo que este el hecho del rumor quiere decir que a lo mejor los toros no pasaron el reconocimiento y eso pues a mí me parece que lo dos no se le da seriedad a esto y pasa en todas las plazas y en donde más yo creo que la presión más bien de la primera corrida yo creo que es eso más que nada yo creo que ahí hombre sería también preguntarnos si le volvemos le damos el beneficio y la duda a Teófilo Gómez otra vez hombre no tiene ni beneficio de duda entonces yo creo que ahí la presión se ha ejercido un poco para que hombre te juegues un volado de por lo menos que si no salen tres buenos de Teófilo que salgan uno bueno de Barralba no lo sé son temas ya adelante yo tengo una pregunta para ustedes que me pueden saben más obviamente de toros en este caso que son hombre tú te cuidas la vida tú eres el único torero de todos nosotros en este caso que se anuncian tres toros y tres toros de una ganadería se enlotan a la hora del sorteo o sea cada matador torea uno de una ganadería o como se hace el no se enlota o como como pues mira yo la verdad o sea este no sé si si vengan el reglamento o no pero la forma de hacer los lotes yo me imagino que tendría que cada quien tener uno cada una y y sortearlos por pesos o como constantemente se hagan por costumbre los lotes bueno dice José Arturo Carvajal yo voy payo bien 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 Fran Rodríguez una pregunta ¿por qué José Lito Adame no alterna con las mismas figuras en las principales ferias en España porque no lo dejan porque no lo dejan pero pero como no dejan a muchos porque es dificilísimo no lo dejan porque esos niveles porque esos niveles a José Lito no le han abierto las puertas en España ¿eh? ¿no? chale José Lito Adame Torea no le han abierto las puertas en España no ¿cómo que no? no 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 Juan del Álamo hay hay toreros del escalafón español del segundo nivel la gente anhela y quiere ver que no ponen en ferias y toreros como José Lito Adame si está o sea yo creo que si le dan o sea José Lito Adame ¿torea en las plazas? en esas plazas en Sevilla Madrid por supuesto Valencia pero no torea con los que aquí torea ¿cuándo ha toreado con el Juli en España? ¿cuándo ha toreado con Ponce? ¿cuándo ha toreado con... dime y ahora te ves una cosa en plazas de primera ¿eh? perdón pero no demeritemos a toreos con los que ha alternado como Juan del Álamo pero yo insisto Juan del Álamo es un muy buen torero corta pero no es una figura del toreo pero pero José Lito Adame tampoco es una figura del toreo perdón pero señores bien dicho o sea y ¿cuándo ¿cuándo ha habido reciprocidad entre México y España? nunca hombre nunca 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 Fran Rodríguez la respuesta sería la historia nos ha dicho que no es recíproco lo que le damos a los españoles aquí con las puertas Luis David Adame tomó la alternativa con Castela como padrino en Madrid si vaya pero son tardes esporádicas si no es algo pues entonces yo ya no digo nada son casos esporádicos porque esos niveles son casos esporádicos también o sea como dice por ahí los 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 llamados son muchos los elegidos son muy pocos sí o sea es dificilísimo o sea no es la verdadera de la aventura es por eso el español ¿estamos o menos? pues sí salvo Castela este hoy Rocarrey pues es que es muy difícil ahora volviendo al tema del próximo domingo no hay que olvidarnos que si Enrique Ponce el maestro Ponce ha triunfado con una ganadería en esta plaza ha sido Teofilo Gómez ¿sí? aquel faenón cumbre incluso hay una placa en una de las columnas de la puerta principal de la México por la consagración con aquel toro quinito de no pincharlo le tumba el rabo pero fue un faenón no 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 épico épico como muchos muchos de los que ha tenido el maestro Enrique Ponce entonces viene una apuesta de igual forma importante por parte de todo mundo ¿eh? de la empresa del propio Ponce para venir con la de Teófilo una correa parchada hay que subrayarlo creo que en la México no tendrían por qué parcharse las corridas pero bueno así se dan las cosas hoy día con base en la estructura y porque hoy las figuras son las que mandan en el toreo ¿y siempre? no son los empresarios tampoco son los ganaderos esos tiempos ya pasaron la época actual imperan las figuras con su mando y su reinado así de fácil y Joselito es el que trae el peso enorme de este cartel trae el peso enorme sobre los hombros no quisiera estar francamente en las zapatos en las zapatillas de Joselito Adame y es una gran oportunidad pero pero el payo va con menos presión va con menos presión creo que el payo no, 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 a ver el payo tiene una gran, gran oportunidad cuidado porque es el que puede dar el do de pecho y llevarse el gato al agua a ver qué sucede que vaya la gente a la plaza tenemos que tener una gran entrada bajó considerablemente y de forma increíble la entrada del domingo anterior en comparación con la corrida inaugural entonces yo creo que los ingredientes están puestos para que tengamos una gran tarde de toros y por favor ojalá todos esperanzados en que envista una corrida que envista una corrida y que tristemente la gente sigue con esa mala costumbre de salirse cuando acaba Pablo Hermoso cuando acaba acaba de torear tal la gente se empieza a ir de la plaza eso por favor no lo hagamos si entiendo que fue una corrida muy larga de ocho toros creo que eso se debería de replantear pero hombre un clima muy frío pero hombre por respeto al torero quedarse hasta el último toro entiendo que había fútbol y que mucha gente se iba a ver el fútbol no es justificación pero que la afición si se dice aficionados que se queden hasta que doble el último toro la gente se quedó todavía a ver Arturo Saldívar en su segundo a ver que pasaba por ahí y doblando el séptimo todavía más gente se fue entonces creo que eso no debe de ser darle el respeto al torero que hasta el último minuto de la corrida se está jugando Alejandro Ávila Aguascalientes y recuerden que son teofilitos otra vez la palabra y para variarlos de Julio Delgado vaya cosa en la despedida del maestro Miguel Espinoza en la México el maestro Ponce le regresaron los dos toros de su lote y el de regalo de esa ganadería precisamente pues sí también ha tenido broncones grandes broncas Enrique Ponce en la Plaza México así como ha tenido grandes triunfos y es un tolero consentido también ha tenido tardes complicadas y la última bronca que tuvo Enrique Ponce no se nos acuerde que al día siguiente a las 8 de la mañana estaba en el programa de Carlos Flores de Mola ofreciendo disculpas que no sabía que había pasado que no entendía a la gente y se ausentó creo que dos años de la Plaza México y no regresó a la Plaza México y como regresó y con un teófilo y con un teófilo y le cortó las dos orejas también hay que decirlo las figuras han tenido grandes broncas la gente a veces también aprieta aprieta y eso eso es a las figuras lo entienden pero como regresó después Ponce dos años después lo que dice Belén que si Joselito ahorita pide disculpas pues caray si nos vamos a poner en ese sentido pues también Ponce lo hizo en su momento bueno pues vamos a también recordarles que el 9 de diciembre Corridor de Toros de San Fermín en Tezuitlán Puebla 9 de diciembre va Mónica Serrano a caballo va el maestro Sebastián Castela y Fermín Rivera no se lo pueden perder toda la gente de Tezuitlán es momento de ir a comprar sus boletos ya están en venta en el Hotel Virreinal tienen que ir a comprar sus boletos Tezuitlán una ciudad maravillosa para ir a ver toros una plaza El Pinal que es de verdad vale la pena ir a ver toros ahí ahí estaremos por supuesto en Tezuitlán Puebla el 9 de diciembre y pues ahora si nos vamos saludos a Luis Miguel Castro que no pudo estar hoy con nosotros Luis Miguel saludos saludos y pues con esto ya nos despedimos Tona bienvenido en Caste otra vez que bueno que estuviste con nosotros tuviste una gran afición aquí también siguiéndote y aprenderemos mucho más de Forcaus como ya lo dijimos en tiempo de Forcaus muchas gracias por el espacio gracias compañeros por la bienvenida y esperemos que se sigan uniendo aquí a este gran programa todos los que nos escuchan bienvenido Tona Paco Canales en primer lugar otra vez darle la bienvenida a mi querido Tona la primera de muchísimas y nada más el apunte rápido tomó la alternativa el domingo pasado el novillero del primer lugar del escalafón Colombo no la puedo tomar porque le habían pegado la coronada no sé si se acuerdan y le da la alternativa a Castela con Ginés Marín de Testigo con una corrida del puerto de San Lorenzo donde pues no pasó nada la verdad es que de lo que he leído es que la corrida de presentación además medio infame no funcionó pero Castela le cortó dos orejas a uno y salió en hombros y con eso se cierra la feria del señor de los milagros y pues agradecerle a todo mundo que nos escuchó un abrazo a todo mundo y nos veremos por aquí la semana que entra para ver qué pasa el domingo venga ya hablaremos el próximo lunes de lo que pase este domingo con Enrique Ponce con Joselito Adame y por supuesto con Octavio García Alpayo Carlos Flores ojalá y sea una tarde de éxito en la México antes que otra cosa que los toros se envistan que los toros caminen que los toros tengan ese fondo para que haya emoción en la Plaza México sabemos y de sobra la maestría de Enrique Ponce que además dona sus honorarios y lo hizo de una manera desinteresada en el momento creo más crítico por los sismos del pasado mes de septiembre y además tuvo el latino de decir señores mi dinero va a ir a tal lugar eso es muy muy importante primero que dice porque seguimos sin saber se habla de de cabalidad se habla de entendederas y creo que Ponce en ese sentido va a salir más que arropado por el público lo que pase en el ruedo será harina de otro costal y ojalá Joselito tengase tu triunfo rotundo fuerte en la México porque lo necesita y que el payo el payo salga en payo porque nos podemos llevar una gratísima sorpresa de lo bien que está toreando el diestro caretano y que lo más pronto posible la empresa anuncie la procedencia del encierro de manera completa si los de Teófilo pero con el encierro o la ganadería mejor dicho con la cual se va a parchar la corrida es correcto y también que anuncie por favor lo antes posible la gente ya se está peleando por los boletos para la corrida del 12 de diciembre que viene José Tomás que todo va a ser beneficio pero beneficio a dónde para quién pues también que lo debe de informar la empresa yo creo que debemos de saber a dónde va a ir todos esos recursos y como bien dices pues ya los ya dijo Enrique Ponce a quién va y me parece correcto va para la Fundación Carlos Correcto no pues yo definitivamente creo que la gente está desde ya con Enrique Ponce yo espero que la corrida del domingo salgan chispas de veras que la gente salga toreando de la plaza como lo hemos hecho muchas veces que tanta falta nos hace ver una tarde cumbre ojalá que sea esta el domingo y de lo sucedido en esta semana pues yo definitivamente me quedo con el grato grato sabor que me dejó el matador Héctor Saldívar eso pues un placer estar con ustedes esta noche de Encaste Radio nos escuchamos el próximo lunes no se pierdan el jueves el programa de Eta Urino a las 9 de la noche aquí por Encaste TV a través de las distintas plataformas livestream www.encaste.tv también por Facebook estará en el programa de invitado el matador el matador Mario Zulaica y ahora pues yo creo que tenemos también muchas preguntas y muchos comentarios que platicar que debatir con el matador Mario Zulaica y agradecemos yo de antemano lo digo como productora de ese programa pues el espacio que ya nos están dando en la Plaza México como nos los dio ya el arquitecto Sordo Madeleno para entrevistarlo ahora Mario Zulaica y me parece importante que tengan esta comunicación con el público a través de los diferentes medios de comunicación pues sí porque las cosas se ven muy distintas de este lado al estar sentado ahí en el despacho va a ser muy interesante el programa del jueves de Eta Urino aquí en Encaste TV con el matador Mario Zulaica que es el gerente de la Plaza de Toros México no se lo pierdan hasta luego nos escuchamos en Encaste Radio la próxima semana de la Plaza de Toros ¡Gracias! ¡Gracias! Una charla amena y relajada entre taurinos de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!